En San Rafael, la falta de un puente está poniendo en riesgo a las personas que tienen que transitar sobre un río. El puente aparentemente es pequeño. Cuando llueve, la creciente incluso tapa el puente que ellos de manera artesanal hicieron para cruzar este sector o este río. Establecemos comunicación a esta hora de la mañana con Javier Alonso Arboleda, quien nos tiene toda la información. Javier, buenos días. Adelante con todos los detalles. Buenos días. Me encuentro en el camino que ahora utiliza la comunidad del Brasil, la comunidad o parte de la comunidad del sector de Guayabal, para ir al municipio de San Rafael y los niños, lógicamente, para ir a las escuelas. Allá al fondo quedaba lo que era el puente del Infante. Según la comunidad, algunos jóvenes hicieron juego y prendieron lo que fue el tablado de este puente, haciendo que el puente colapsara. Y eso ya hace 10 meses. La comunidad pide que se repare este puente ya que se sienten afectadas porque este camino se inunda cuando el río que vemos al fondo crece. Esta es la historia de la comunidad del sector de Guayabal y la comunidad del Brasil. Por este puente, construido por la comunidad, deben pasar niños y adultos arriesgando sus vidas para ir a la escuela o guardería. Esto sucede después de que el puente que se utilizaba fue derribado. Pasamos por un lado del río que se pueden ir los niños o una persona adulta. Tenemos personas afectadas que han pasado con el agua en los pies, en el pecho. Yo nos sentimos muy perjudicados con este puente porque nos toca traer tres niños a la guardería y nos toca cargar los viajes al hombro para mi hija poder trabajar y mantener los tres niños. 150 millones de pesos está estipulado que costaría la reconstrucción de este puente, que tiene una longitud de 50 metros de largo y 2,40 de ancho. El proyecto continúa en estudio. Con el DAPAR se adelantó todo el proceso de diseño, de dejar el proyecto viabilizado, pero hubo dificultades por parte del municipio con el tema del cierre financiero. Por tanto, no se puede ejecutar este año. Sin embargo, las autoridades competentes confían que con el presupuesto que empieza a estudiar el mes entrante haya una partida importante para darle luz verde a la reconstrucción del puente El Infante. Unas 20 familias son las que se encuentran perjudicadas con el derribamiento de este puente. Mientras tanto, deben de continuar dando la vuelta, arriesgando su integridad mientras se avizora una solución a la cual ellos queden satisfecha, que es la reconstrucción de este puente. Desde el municipio de San Rafael, Javier Alonso Arboleda, Teleantioquia Noticias.